El crimen ocurrió en uno de los sitios más peligrosos del norte de la capital guatemalteca, es la colonia El Paraíso, zona 18, un lugar donde constantemente se habla de atentados y los vecinos viven con temor por la presencia de mareros. Esta vez, las víctimas eran de la misma familia. La versión inicial señala que eran primos, estaban en la puerta de una vivienda, se dedicaban a la venta de agua purificada. Los sicarios llegaron y unos minutos después de iniciar la plática, los gatilleros hicieron su trabajo. Les dispararon en repetidas ocasiones hasta verlos inertes. Los bomberos voluntarios llegaron rápido. Hay una compañía justamente en ese sector. Sin embargo, y lamentablemente, el daño ya estaba hecho. De acuerdo al informe de los bomberos voluntarios, fallecieron en el lugar. Garbie Ulises Guadalupe Dicuté Canil, de 19 años, y Javier Román Dicuté Gudiel, tenía 24. Cerca de los cadáveres quedó una motocicleta que se supone era utilizada para repartir los garrafones de agua. Este dato es importante porque minutos después del atentado, se había especulado que el móvil del crimen habría sido el intento del robo del vehículo. La policía montó un operativo de inmediato con el objetivo de ubicar a los responsables, pero sin resultados positivos. Dos hombres fueron ejecutados de nuevo en zona 18. Y el terror sigue reinando en el lugar.